Estamos de vuelta a esta hora de información en vivo y directo, en pleno desarrollo. Para ello nos vamos a la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y Arizol Quintero con los detalles. Adelante, Yari, te escuchamos. Buenas tardes, Barry. Como lo decías, estamos listos desde la sala de prensa de Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Recordemos que el día de ayer el presidente de la República dio a conocer importantes anuncios en materia económica. También más temprano hubo una reunión en la sede del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas con parte del Gabinete Económico Bolivariano y, por supuesto, representantes de la banca pública y privada. Importantes acontecimientos. Por supuesto, la entrada en vigencia del nuevo cono monetario el próximo 20 de agosto anunciada por el presidente de la República y la circulación, por supuesto, del Bolívar soberano. Pero para conocer los detalles sobre la movida económica que se ha registrado en las últimas horas en nuestro país, vamos de inmediato a escuchar declaraciones del vicepresidente sectorial de Economía, Tarek Lai Samir. Muy buenas tardes. Muy feliz almuerzo para todo el pueblo de Venezuela, para las niñas, los niños que disfrutan de sus vacaciones, para todas las mujeres y hombres de bien de nuestra patria venezolana. Estamos en presencia de ustedes, el vicepresidente para el área de la economía productiva, mi hermano Tarek Lai Samir, el ministro de Finanza, nuestro hermano Simón Serpa y mi persona, para conversar con el pueblo de Venezuela acerca de un evento histórico que ocurrió el día de ayer, los importantes anuncios que hiciera el presidente Nicolás Maduro para dar arranque a una verdadera revolución en la economía del país, para tomar medidas integrales, totales, abarcativas de toda la actividad económica de Venezuela con el objeto de sembrar el camino de la prosperidad, el camino de la productividad, el camino de la eficiencia y sobre todo para darle un golpe certero y definitivo a los criminales que por la vía de la guerra económica han agredido tanto a nuestro pueblo de Venezuela. Sin más, quisiera dejar en el derecho de palabra a nuestro vicepresidente para el área económica, Taled Eilanzami, para que abunde acerca de los importantes anuncios que el día de ayer hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a toda Venezuela a esta hora del mediodía. Desde aquí, desde el Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores, queremos aprovechar este espacio con todo el pueblo venezolano para ratificar, además de explicar, las decisiones trascendentales para la vida nacional, sobre todo en el campo económico, anunciadas el día de ayer por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro compatriota Nicolás Maduro. En primer lugar, debo aprovechar para ratificar de que estamos elaborando, como ya lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, un programa para el crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela. Un programa que lo podemos definir como estructural, transformador, profundamente revolucionario, para consolidar la vía venezolana al socialismo, al socialismo y subrayo. Por eso, estas medidas o este programa económico va a sentar las bases para el parto definitivo de la independencia y la soberanía económica nacional. con nuestro modelo de justicia social, inclusión, distribución igualitaria de las riquezas, entre otros propósitos sublimes del modelo socialista venezolano. Por eso, subrayo de que es un programa para la prosperidad económica, el crecimiento económico colectivo, no es un paquetazo para enriquecer a pocos en detrimento de las grandes mayorías. Es seguir abonando, abonando, la propuesta colectiva del desarrollo colectivo integral de todo el pueblo venezolano y seguir siendo ejemplo, ejemplo como lo hemos sido en materia de distribución, de igualdad, de inclusión y de justicia social. En consecuencia, estas decisiones del día de ayer proponen, en primer lugar, defender, defender y mejorar el poder adquisitivo de nuestro pueblo, especialmente la clase trabajadora venezolana. La política monetaria, que va a estar expresada en la reconversión monetaria anunciada por el Presidente de la República el día de ayer, 25 de julio, y que entra en vigencia el próximo 20 de agosto, es uno de los elementos estructurales del programa de crecimiento y prosperidad económica, y que propone reivindicar, fortalecer, defender y mejorar el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Son medidas para empoderar a nuestro pueblo y devolverle su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo. En segundo lugar, proponen estos anuncios, estas decisiones, estimular, promover y proteger la producción nacional. Decía el Presidente, desencadenar, desatar las fuerzas productivas del país. En el marco de la agenda económica bolivariana y de los 15 motores productivos. Ahí está el centro, o el epicentro del desarrollo, los 15 motores. Y vamos a seguir en la semana sucesiva, anunciando decisiones del Presidente de la República, informando al país, porque vamos hacia un crecimiento vertiginoso. La recuperación plena y productiva de todos los sectores de la vida nacional. En tercer lugar, consolidar los mecanismos de protección a los sectores populares de la vida nacional. Ustedes ya saben, Venezuela hoy día cuenta con uno de los sistemas de protección a través del carnet de la patria, que genera subsidios directos a familias y que nos permite, con ello, defender el poder adquisitivo de las familias, además de, digamos, de acompañar y solidarizarnos con 6 millones de hogares frente a los inclementes ataques de la guerra económica y de los que están detrás de ella. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo esos mecanismos de protección. Subsidios directos, subsidios sectoriales a sectores de interés para protegerlos y acompañarles. Y en cuarto lugar, un elemento fundamental que acompaña estas decisiones viene a ser la estabilidad de los precios en bienes y servicios. Estabilidad. Estabilidad. La guerra económica, la guerra de los precios, la especulación criminal brutal tiene su hora y su fin. El 20 de agosto termina, enterraremos Dios mediante todas las formas y expresiones de remarcaje, de boicot, de sobreprecio, etcétera, etcétera, con todos estos anuncios que recién comienza a hacer el gobierno bolivariano dentro de un programa, nunca olviden, no es una medida, es un programa estructural, radical, revolucionario, económico. y que tiene como inicio la reconversión monetaria. Ayer informó el Presidente de la República, el factor de reconversión es de 100.000 a 1, traducido en lenguaje llano, es eliminar o suprimir cinco ceros del actual cono monetario. Y darle parto a un nuevo cono monetario que ya presentó el día de ayer el Presidente de la República y hoy lo acaba de presentar nuevamente el Presidente del Banco Central de Venezuela. La reconversión monetaria entra en vigencia el 20 de agosto próximo. También, para darle mayor fortaleza, estabilidad a nuestra moneda, el valor referencial estará anclado al valor del petro, nuestra criptomoneda, de también recién creación, y estará asociada al precio, como ustedes saben, de la canasta de petróleo venezolana. Es decir, que el Bolívar soberano nace anclado en un poderoso activo, el petro. Eso le va a dar mucha, mucha estabilidad en el tiempo, además, reevaluar poderosamente nuestro cono monetario. También recupera, ya lo decía, recupera y fortalece el valor real tan golpeada en el marco del desarrollo de la guerra criminal. Así también nos va a permitir derrotar la presión inflacionaria generada por la guerra económica sobre nuestra moneda. Facilitar las transacciones comerciales al estar más acoplado a la estructura de los precios de la economía actual. Y finalmente también nos permite que el pueblo con pocas piezas del Bolívar soberano adquiera bienes y servicios en la economía sin necesidad de grandes volúmenes de efectivo. Y, finalmente, seguir promoviendo y consolidando la estructura del pago electrónico, las transacciones electrónicas. Esta mañana sostuvimos un satisfactorio encuentro con la Asociación Bancaria Nacional, Banca Privada y Banca Pública, además de informales sobre el factor de reconversión y todas estas medidas, le hemos exigido a la banca elevar al más alto nivel el número de transacciones por la vía electrónica. El segundo anuncio del día de ayer tiene que ver con un proyecto de decreto constituyente remitido a la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional constituyente a nuestro compatriota Diosdado Cabello, presidente de la misma, donde se propone nuevas políticas para los operadores cambiarios que permita, repito, que permita abrir la posibilidad de inversión en moneda extranjera y además de operaciones cambiarias autorizadas por el Estado venezolano en casas de cambio. La nueva ley también deberá establecer los mecanismos cambiarios con criptomonedas, entre ellas el petro. también valga la oportunidad para la revisión de este decreto constituyente para incluir esta novedosa fuente de financiamiento que es el petro como también factor cambiario y además como va a estar anclado el Bolívar soberano al petro es necesaria oportuna y pertinente revisar esta ley y facilitar a los operadores cambiarios facilitar a los inversionistas extranjeros quien quiera venir a invertir pueda también repatriar sus capitales en divisas extranjeras. Es parte del nuevo comienzo económico y hacemos un llamado a todos los inversionistas internacionales estamos dando los pasos hacia la aceleración del crecimiento productivo y está la agenda económica bolivariana bien clara para este gran impulso. El tercer anuncio hecho por el compatriota presidente de la república el día de ayer no es menos trascendental e histórico entregarle al banco central de Venezuela el campo número 2 del bloque ayacucho de la faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez y que tiene una reserva probada certificada de 29.298 millones de barriles pasan a ser parte de la reserva internacional de Venezuela esto es una revolución que los activos del país formen parte de la reserva internacional del patrimonio colectivo venezolano esto nos va a permitir además fortalecer nuevas arquitecturas financieras y que blinden cualquier operación que se haga a través del banco central de Venezuela también uno de los anuncios del día de ayer del presidente de la república fue firmar el decreto que exonera de impuestos y desgravámenes para la importación de bienes de capital materias primas insumos agroinsumos repuestos maquinarias equipos productos manufacturados etcétera para todos los sectores productivos del país es decir se libera se liberan de cualquier carga impositiva o arancelaria todos estos productos si usted tiene una empresa y quiere traer una maquinaria quiere traer su propia materia prima con sus divisas el estado le acompañará y le facilitará su ingreso sin el pago adicional de ningún impuesto y abro un paréntesis también estamos extendiendo esta medida incluso a maquinaria usada o cualquier otro repuesto o cualquier otro insumo que pudiese ser de segunda mano también vamos a facilitar hasta por un año esta medida por eso es una de las medidas que acompaña o acompaña repito acompañará las iniciativas del nuevo comienzo económico y el plan de crecimiento para que todos los sectores productivos que tienen de alguna manera capacidad de traer sus propias materias primas su propia maquinaria su propia logística lo puedan hacer y que nosotros los ayudemos los acompañemos le aportemos en esta exoneración arancelaria finalmente el presidente de la república también aprobó ayer el inicio de un registro nacional del parque automotor venezolano público y privado ustedes saben que una de las líneas del programa económico para la prosperidad y el crecimiento es retomar los equilibrios fiscales y parte de esas medidas es tratar de conocer los sectores de interés del gobierno nacional y el transporte público transporte de carga y los el transporte en términos generales es un sector de mucho interés del gobierno en consecuencia ya la vicepresidenta ejecutiva nuestra querida hermana del si rodríguez está dirigiendo en este momento reuniones preparatorias para anunciar el gran censo automotor nacional sobre todo invitamos al transporte público tanto de operadores privadas como de operadores públicos valga la expresión al transporte de carga en sus distintas modalidades a todos a registrarse para poder extenderle las políticas de protección y de acompañamiento en el desarrollo de esta de este programa de prosperidad económica finalmente aprovechamos para informar que en horas de la madrugada luego de la locución del presidente nos fuimos a trabajar junto a él nos quedamos revisando otros anuncios otras medidas trabajando a profundidad las políticas y los vértices del programa de crecimiento y prosperidad económica que estamos forjando trabajando en la noche de ayer en la madrugada de hoy el presidente de la república aprobó y firmó el nuevo esquema organizacional y operacional de la corporación venezolana de Guayana la ascripción de las industrias básicas al ministerio de industria y de producción nacional y a la CBG generará una rigorosa planificación centralizada de sus actividades en dos grandes áreas de acción sector aluminio y el sector hierro y acero lo que se traduce ustedes saben compatriotas en un efectivo control de la actividad política administrativa y operativa de nuestras industrias básicas así como la adecuada transparente la adecuada y transparente inversión de sus recursos en las áreas de mayor importancia es el plan de la Guayana socialista con la participación protagónica y determinante de la clase obrera a quien saludamos y le agradecemos el acompañamiento y su lealtad a la revolución bolivariana un nuevo esquema organizacional y operativo de la CBG nace a partir de hoy son los temas centrales que hemos trabajado el día de ayer y que también nos ocupará a partir de ahora estos años venideros para abrirle el horizonte futuro a la Venezuela potencia tenemos la capacidad instalada tenemos el conocimiento productivo y tenemos las potencialidades para crecer y por supuesto tenemos la herramienta más poderosa una clase trabajadora con conciencia y con compromiso nacional no podemos fallar y lograremos Dios mediante una victoria una victoria en favor del futuro de Venezuela vamos hacia la estabilización la la recuperación la estabilización el crecimiento y la prosperidad económica en estos próximos meses y años muchas gracias por su atención como ustedes son anuncios de gran profundidad que acaba de exponer de manera magistral nuestro hermano Tarek el examen son anuncios que buscan corregir las consecuencias y las causas o en todo caso las debilidades que utilizó la guerra económica los criminales para agredir al pueblo de Venezuela la creación de un nuevo cono monetario anclado en una gran estabilidad a través del petro y a través de los precios del petróleo venezolano la liberación de aranceles para que quien quiera pueda importar insumos bienes materia prima para la agroindustria para la industria para el transporte etcétera etcétera la modificación de la ley de ilícitos cambiarios que va a ser muy útil también para permitir el el tránsito y las operaciones en divisas en fin una serie de medidas profundas que junto a las que se irán anunciando en los próximos días antes del 20 de agosto van a conducir a que se entienda que es un programa general es una verdadera revolución económica para la protección y la prosperidad a diferencia de esos países que lo que procuran es recurriendo a la llamada a la llamada leyes del mercado y del libre mercado lo que procuran es agredir a las grandes mayorías este es un programa que pone su acento principalmente en la protección de las grandes mayorías de Venezuela la protección directa a través de los mecanismos que ya el gobierno bolivariano y el presidente maduro han probado con notable éxito el carnet de la patria hogares de la patria los subsidios directos a la población los clap etcétera etcétera se acabó el contrabando de extracción se acabó el bachakerismo se acabó la manipulación y el robo de nuestra moneda así lo verá el pueblo de Venezuela desde el inicio de este revolucionario programa el próximo 20 de agosto muchísimas gracias a todas y a todos por su atención bien apreciaban las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación y cultura Jorge Rodríguez y estaba en compañía también del vicepresidente sectorial de economía Tarek El-Axami y el presidente del banco central de Venezuela Calixto Ortega Sánchez en esta rueda de prensa para dar los detalles de todos los anuncios en materia económica que diera el presidente de la república Nicolás Maduro esto para alcanzar la estabilidad económica en esta nueva etapa en esta nueva etapa revolución de la revolución económica para el bienestar y la estabilidad de la nación es la información que se genera a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y con ella retornamos contigo Barrio Los Estudios adelante